bueno si oiga este no me puede esperar unos 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 días para poderle pagar la renta si es que ahorita no he trabajado nada no no he trabajado nada pero se me espera unos dos tres días más así fueron mis primeros días cuando yo llegué aquí a eeuu pues como lo ven en el vídeo yo llegué durmiendo en una cobija en el suelo pues yo no tenía para comprar un colchón una cama nadie se preocupaba por mí nadie respondía por mí yo tenía que salir adelante solito solo sin ninguna ayuda de primo de amigo de nadie nadie te hacía un paro había a veces que tenía que dormir en el carro porque yo no era el que había rentado la casa yo sólo renté un cuartito junto con ellos pero ellos eran los pues los que tenían el la manera de rentar ese cuarto yo nada más fui un arrimado ahí entonces ellos se dormían tarde se emborrachaban hacían fiestas y yo pues sin dinero y sin nada bien estresado lo único que quería es dormir para buscar cómo trabajar otro día cómo conseguir un pesito y así entonces no me dejaban dormir por ellos estar enfiestados y me tenía que ir a dormir al carro sí oiga este no me puede esperar unos 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 días más para poder para poderle pagar la renta sí es que ahorita no he trabajado nada no no he trabajado nada pero se me espera unos dos tres días más y ya esté yo consigo ahí para darles lo de la renta ándale pues muchas gracias híjole como le haré para pagar la renta oye como andas no crees que puedas prestarme unos unos 150 o 200 ahí para acabar la para pagar la renta y en unos días ahí te los paso sí no he cambiado nada ahí sí puedes y si puedes y si me echas la mano ahí sí puedes y si me echas la mano ahí te los doy en unos días más yo dormía en el suelo no tenía para pagar la renta apenas empecé a hacerme un poquito ahí en la música y pues ahí me caía una que otra tocar y cobraba a 350 a la hora y pues yo no era conocido no era no era José Torres yo todavía era nomás ahí pues un músico por ahí del talón de las cantinas de los restaurantes entonces cobramos a 350 a la hora y a veces pues nos alcanzaba pues nada más éramos cuatro músicos los que tocábamos y pues nos tocaba de a 300 porque sacábamos para el sonido o de a 250 y pues nomás alcanzaba para la comida para la comida y ya cuando se llegaba el mes para pagar la renta pues yo tenía que andar consiguiendo dinero con uno o con otro y pues a ver quién me prestaba a ver de dónde sacaba y ahí batallando batallando así fue como así fue como fueron mis primeros días aquí en Estados Unidos hola hermano cómo estás muy bien y tu hermanito cómo están todos dice mi mamá Berta que cuando vas a venir para acá dile que en cuanto junta dinero dile que voy a trabajar mucho que voy a trabajar duro para comprarle una casa y muchas cosas y ya yo les aviso para ver cuándo regreso para allá ya vente porque te extrañamos mucho hermano yo también los extraño mucho y ok adiós se cuidan mucho también ustedes ok hermano adiós te cuidas mucho así fue cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos este pues nos hablábamos con mis hermanos nos extrañamos mucho unos al otro y este y ellos ya querían que yo me regresara y pues yo ya los extrañaba yo quería estar con ellos yo lo que yo quería es trabajar trabajar y juntar un dinero para traérmelos para acá para Estados Unidos conmigo y bendito sea Dios que me dio esa oportunidad que me dio me consiguió eso que yo quería y ahora estoy feliz aquí con mis hermanos este ya pude pude ver a mi mamá también y primeramente Dios a ver si nos la traemos pronto también otra vez y pues yo nunca pensé que aquel muchachito que dormía en el suelo y que no tenía para la renta y que se la pasaba consiguiendo y que pues lo trataban mal todos o le pasaban un montón de cosas nunca imaginé que ese muchacho iba a tener unas casas tan bonitas y que le iba y que le iba a ir bien a la vida yo no me imaginé nunca nunca sabía no hallaba cómo hacerla para poder tener una casa o un carro no hallaba la manera porque de la música allí se me hace bien complicado que cobramos 350 a la hora no hallaba de dónde sacar tanto dinero para comprar una casa yo estoy feliz estoy agradecido que Dios me haya dado esa oportunidad y que me haya escogido para ayudarme con todo esto que me está ayudando ahora entonces para mí es un orgullo ese muchachillo que batalló y sufrió pero ahora Dios le está dando muchas oportunidades de salir adelante y Dios le está dando muchas bendiciones así que espero que para ustedes sea un reflejo un aprendizaje todo esto para que luchen y si ustedes que están dormiendo en el suelo o ustedes que no tienen papá de la renta no se desanime que al cabo el mundo da vueltas y algún día Dios te pueda premiar Dios te pueda bendecir igual como lo está haciendo conmigo les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga los quiero mucho y nos vemos en otro video